¡Aplausos! 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 Si hubo el ERLAC, con todos los controles contra el MFK, ahora vamos adelante aquí. ¿Están satisfechos? ¿Tienen momentos? Sí, tienen momentos satisfechos, sí. ¿Cómo se escucha? Tiene personas que me dicen que están en la casa. Basta... ¿Cómo se escucha? Hay un tiquis truf, pero en la casa, para seguir, para seguir adelante. No estamos conversando con personas aquí, pero ahora tengo un grito. ¿No tengo un grito? ¡Paris! 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 ¡Alector! ¡Viva el sur! ¿Qué es lo que aquí está? ¡Viva el sur! Así que aquí está pasando en el estudio. Más seguida, nos vamos conversar con el líder político del partido país, señor Alex Rosario, para poner una vista y escuchar también. Kiko mira y piensa qué es el resultado que el partido país está logrando de que contienda elección. 2022, para lo que está tratando, es parte de un año aquí. Nos está pendiente, naturalmente, de todo otro sede también. Nos tiene Sharifa con Teceta, con Shalom Brío.